...hasta el 1846-1847, esta es la última parte. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia que le concede tanto mérito? Aquí pintaron dos hermanos de un pueblo del otro lado de la montaña, que después pintaron un medio marcado, y se consideraba lo máximo en esto hasta el día de hoy. Zahari y Dimitri Zograsi, y la palabra Zograsi es el que se dedica a hacer esto, a ser fresco, iconos, y los iconostasios, pastares y demás. Estos son personas del largo conocimiento de la Biblia, y conocen todos los detalles al por menor. O sea, eran también salientes. Afuera pintó Dimitri, el hermano mayor, que pintó el Nuevo Testamento, bien al techo. Todas las expresiones son del Nuevo Testamento, la creación del Edén, y cuando le dan nombre a los animales, la excursión, ¿no lo ven? La excursión del Edén y demás. ¿Por qué se mantienen los colores tan vivos? Un icono y un fresco de este tipo no es una pintura, son impregnaciones con lacas y pigmentos naturales. Esta parte que ven aquí de la iglesia ha sido reparada dos veces, entre ellas este año. Las reparaciones no incluyen ni cara, ni manos, ni nada, contornos. La otra parte de la iglesia, por primera vez en su historia, se repara en este año. Se toca, se retoca. Esta parte se repara dos veces porque es la parte que está abierta, y es la más agresiva por la lluvia y el... En la parte de interna pintó Sahari, el más famoso ya de los dos, y pintó el Viejo Testamento. El iconostazo, la iglesia está dedicada a la Virgen. El iconostazo lo hicieron entre cuatro maestros, profesores, con cien alumnos, más o menos, en casi siete meses. Si ustedes se fijan, el tamaño que tiene, sin duda de roble y demás, es un mérito extraordinario el iconostazo, no el altar. Dos años después de haber sido montado, se le vistió el pan de hoja. Aquí, aparte de esta iglesia, hay en cada piso cuatro pequeñas más. Una allí, otra allá arriba, otra al frente, otra allá, y así sucesivamente. Bueno, el monasterio, que es el más grande de los volcanes, tiene hoy, para poderse mantener, pues una parte que se usa de hotel. En total hay 320 cerdas, ¿no? 320 cerdas. Y hoy, por hoy, hay muy pocos mongos. Esto se debe a que en el año 61, el comunismo hace como un enfrentamiento a la iglesia. A pesar de que yo llegué aquí en el 77 y nunca, donde estaba el partido, yo estaba en el mundo, estaba la iglesia en la mujer. Pero bueno, de lo cual me llamaba la atención. Pero, aquí había como 200 monjes, fueron sacados, esto se convierte en museo, se prohíben las misas, y quedan siete monjes para mantener este lugar. Siete monjes, y les digo por el partido. Hoy se sabe, por la escritura, y además que estos monjes, pues, se reunían de madrugada, dos y media, o una de la mañana, para hacer misas. Y venía gente de los pueblos, o purga. Les voy a decir una cosa. Yo soy, de por sí ya soy creyente, ya me considero creyente, pero siempre fui ateo, y en la sombra que había, y me iba muy bien, y Dios me perdón. Pero, yo personalmente, he visto, desde el partir de esta iglesia, he visto milagros. He visto, lo menos cuatro. Lo menos. En los cuatro años que yo practica, posiblemente pasen de cuatro. Aquí hay un icono, del siglo XII, XII, XIII, traída a Chile. Regalo de un hombre muy rico, que el monje le concedió la cura a su hijo. Y se fue a Jerusalén, y trajo un monzario, con los besitos de 42 santos, algunos conocidos y otros no. Y un icono, que está cuando entre a la mano izquierda. Este es de las tres iconos poderosos en Bulgaria, que concede el milagro. Yo no sé si el milagro lo ha conseguido el icono, o lo concede el santo. Yo he visto milagros, personas españolas, aquí, que le han hecho siete operaciones, y tienen una pata de espalda. Y la hermana se ha puesto a suplicar, y el grupo un poco que en broma, y a la noche le he visto caminando. A la noche le he visto caminando en broma. Además, el primero que lo ha visto ha sido yo. El primero. Hemos salido a pasear a la noche después de cenar, y cuando venían dos y pico, una de la noche, yo bajo ya, porque ya está el hotel cerca, ¿no? Ya bajo para programarme al otro día, y qué sé yo. Cuando hago así, joder. Yo voy a mirar atrás, y voy a ver, al sur. La mujer está mirando, ¿no? Sí. Una persona que ha sido una señora como de 40 años, con unos ojos azules, así, ruta, antonio, con las manos, más de la mañana detrás de mí. Y ella ha sido operada siete veces, y lo que tenía en el pie era un palo. Prácticamente. No partía la roya ni nada. Yo lo que sí quería prestarle atención a esta escena, que son las escenas que presiden esta, en la iglesia. El juicio final. Dios, Pantócrano, o bendiciendo, arriba, también están bendiciéndome el techo. Y de sus pies sale un río de fuego, que entra a la boca del demonio. La boca del demonio, que representa la entrada al infierno. La divina trinidad, representada por la cruz, la Biblia, y una paloma. La lucha entre el bien y el mal. Con una pesa, que representa la justicia y la injusticia. Y el demonio, el diablo, pues trata de, a darla a su favor, y los ángeles, la defienden. ¿No? Los fieles, los seguidores. Abraham, Isaac, Yacof, y el énfrate, el tigre, y dos ríos más conocidos. Ah, eso es que el diablo de los cuatro. Las fronteras del paraíso, tenían otras dimensiones. Aquí he visto yo un hombre, entrellorando y cabreado, del Vaticano, insultado. Porque ahora hay que adivinar, si fue en la séptima edición, o en la cuarta, que la otra iglesia desaparece. La entrada al infierno, y la vida en el infierno, por toda la iglesia por allá. Aquí, el arcángel San Miguel, le está sacando el alma, a un pecador. El infierno, el demonio, se lo está comprando, y le dice, dame lo que vea el otro hecho, y le está dando dinero. ¿Eso? De nuevo, se repite la entrada, a él, y los cuatro. La vida en el infierno. El que le saca la lengua, para ofender, y borracho. Los que practican, practican magia, que está en búlgaro antiguo, y los que van a curanderos, estas cosas. El que, el que le pone, aquí, el que le pone, el que roba el agua, en esos años, el agua se vendía, y te engañaba con el agua. El que le pone agua al vino, el que roba la presa, los, traicioneros y incendiables, los que violan las tumbas, y los que violan las leyes. Mujeres de la vida, mujeres, que satéan, prácticamente, mujeres con pensamientos extraños, con cuadros, uno seguido del otro. Y cada virete que le presenta, el arcángel y el ácaro, al demonio, son los diez mandamientos, y los diez pecados mortales. Por ejemplo, aquí dice, cálida, y él le dice, orgullo. Y así, ¿no? Es una lucha, que se va a presentar, no viene. Sin embargo, aquí, él le dice, ella le dice, el arcángel, cuando no se bebe, no se come. Astinergia. ¿Eh? Astinergia. Astinergia. Y él le dice, ¡Tara! ¿No? Y acá, ya no se ve lo que le enseña, pero este le dice, vámonos, que esto está mal. No. Y se lo lleva, ¿no? Muchachita, repare su gana. Mientras que ella está protegida por un arcángel, en un momento, se mete el diablo, el arcángel se retira, y ella empieza a soltar veneno por la ley. Y esto es una sátira, una crítica a las personas que creen, fíjense los idiotas, lo que hacen por escribir. Y esto está acabado de reparar. Esto es una curandera, y le traen a un hombre, y ella le mete un embudo, y le está metiendo el demonio, con lo que quiere decir que no se debe creer jugar con estas cosas, que no se debe creer en estas cosas. Solo hay que creer en la relación. Donde dos leones, con forma humana a humanoide, tratan de morderles, y él demuestra voluntad, resistencia, confianza, no. ¿Qué tal? Música 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 Música